...no tienen pueblo, pero sacaron 6 millones de votos. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué esa votación no se refleja en lo cotidiano, en la calle, en actos importantes? Hay mucha gente, y desafortunadamente no tiene que decirlo, mucha gente que ha ido a votar con resentimiento, con dudas, dudas que tienen que ver sobre todo con la gran campaña mediática que desde adentro y desde afuera se hace contra el gobierno del comandante Chávez. Es una guerra a muerte, pues todos los días es una campaña distinta, eso va a semella en la gente que no tiene cultura política, que no está metida en el mundo político. Yo honestamente creo, soy Vicente, que lo que ocurrió el 7 de octubre, y además reforzado el 16 de diciembre, es que el pueblo pobre, el más pobre, el que ha sido atendido por la revolución, ha salido a votar por el comandante Chávez. Mucha de la gente de la oposición se mueve solo por el odio, por el reflejo, tanto que tú puedes ver que entre una elección y la otra, este señor que fue candidato de la derecha en las elecciones, perdió más de 200 mil votos, entre la elección presidencial y la elección de gobernadores. Ahora, ahí hay un trabajo que nosotros estamos obligados a hacer, y somos culpables en eso de que a veces nos falta mucho para llegarle al que, bueno, ellos mismos han denominado ni ni, pero que no son ni groníes, son venezolanos y son venezolanas que están en su casa víctimas de la campaña, desde Globovisión, desde el Nacional, desde el Universal, todos los días, y desde afuera, y desde afuera. Uno ha perdido casi que la capacidad de asombro de la cantidad de campañas que se hacen contra el país. Y yo lo decía recientemente, basta que alguien de cualquier lugar del mundo, llámese Uribe, Miguel Bosé, Juanes, Willy Colón, diga algo, o Cochén, diga algo en cualquier parte del mundo, contra Venezuela, contra sus instituciones, lo convierta en un héroe aquí en Venezuela, la falta de liderazgo. Y si pudiera, lo lanzaría de candidato. Pero tiene que ver, bueno, porque ellos no tienen un programa, no hay verdadera unidad, sino simplemente se reúnen para decir, estos somos los que estamos en contra de Chaco.